Ya han pasado más de 20 años de la exitosa telenovela Soñadoras donde Araceli Arámbula y Angélica Vale compartieron créditos, cosechando una linda amistad que hasta la fecha ha perdurado, tal como lo deja ver la chule, con el mensaje de felicitación de cumpleaños que le envió a su querida amiga. Como muestra de cariño, Araceli Arámbula posteó una imagen con un colás de ella, y Angélica Vale estelarizaban el melodrama juvenil Soñadoras. Mientras que en una foto aparecen en sexy bikini, en la otra lucen en sus respectivos papeles, Jacqueline de la Peña y Julieta Ruiz. Muy feliz cumpleaños mi soñadora querida. Mucha vida, salud y millones de bendiciones al lado de tus bellezas, mi consuegra. Y de tu madre bella mi querido o te diviértanse y gócenlos quiero mucho. Angélica Vale no tardó en responder ante encantador detalle de Araceli Arámbula, mi querida consuegra, amiga querida, gracias por siempre estar ahí. Te quiero más y tenemos que festejar pronto. Millones de besos mi soñadora. Te quiero mucho. Los fans de Araceli Arámbula y Angélica Vale quedaron fascinaros con este intercambio de palabras, pidiendo verlas nuevamente en televisión en un proyecto donde aparezcan juntas tal como sucedió en Soñadoras, donde estuvieron acompañadas por Liza Wilkins, Michelle Viette e Irán Castillo, entre otros. En esta nota, redes sociales Araceli Arámbula. ¡Suscríbete al canal!